Cuanto más le prohíba más le va a gustar Y cámbiame esa cara de perro al pasar Me voy volando con su hija a otro lugar Mi paraíso es Mi paraíso es El paraíso Donde todo lo hago contigo Mi paraíso es Tu paraíso es El paraíso No hay nada como estar contigo Perdone que le diga que no puedo estar Sin besar a su hija ni un segundo más La boca se me seca y todo me va mal Me pierdo entre la gente y no encuentro el compás Y es algo tan absurdo que no sepa ver Que ya no es una niña ahora es una mujer Pensaba que era fácil parar de los pies Pero se ha ido volando al paraíso Andrés Mi paraíso es Tu paraíso es El paraíso Donde todo lo hago contigo Mi paraíso es Tu paraíso En el paraíso No hay nada como estar contigo Yo sé que usted es su papá Que no pensamos igual Pero su hija ya entró en el paraíso ideal Y cuéntale a tu mamá Que ella se va a costurar A verme más por aquí Y tocar la puerta al entrar Mi paraíso es Mi paraíso es Tu paraíso En el paraíso Mi paraíso es Mi paraíso es Tu paraíso En el paraíso No hay nada como estar contigo Si usted no entiende a mis formas Sáltese un poco Las normas Ni a mí ni a nadie le importa Este es el paraíso Andrés Y si no encuentra manera De respirar No se muera Su hija vuela en primera Destino paraíso Andrés ¡Buenaco!